Miren que injusticia, este joven guatemalteco de 18 años podría pasar el resto de su vida en prisión ya que se le acusa de haberle quitado la vida a un policía en la ciudad de St. Augustine, Florida. Pero los detalles de este caso son verdaderamente insólitos y demuestran lo mal que está el sistema judicial en este país. Les cuento qué pasa. Su nombre es Virgilio Aguilar Méndez, un inmigrante guatemalteco que estaba trabajando en los campos de Florida, específicamente en la cosecha de sandía. Y el pasado 19 de mayo del 2023, él estaba parado afuera de un motel Super 8. Él solo estaba comiendo y relajándose afuera ya que en ese hotel se estaban quedando otros inmigrantes como él que trabajan en los campos y pues quería un poco de tiempo para sí mismo. Pero luego llegó un oficial de policía quien comenzó a cuestionar a Virgilio diciendo que él se veía sospechoso. Pero Virgilio, quien no habla inglés, le dijo al oficial que no entendía nada. Pero el oficial, en vez de comprender, se frustró e intentó arrestar a Virgilio. Y Virgilio, que no tenía la menor idea qué estaba pasando o por qué lo estaban arrestando, comenzó a paniquear. Y en ese momento no se quiso dejar arrestar injustamente, por lo cual el policía comenzó a forcejear con él. Pero luego eventualmente llegaron más policías y lograron arrestar a Virgilio. Aunque fue un arresto totalmente incorrecto, ya que a Virgilio no se le acusaba de nada porque no había hecho nada. Eso dicho, las cosas se complicaron aún más para Virgilio cuando el policía quien lo arrestó, Michael Kunavich, comenzó a sentir dolor en el pecho unos minutos después de haber arrestado a Virgilio. Y ese dolor resultó ser un ataque de corazón y perdió la vida. Y aunque eventualmente salió a la luz que el policía ya tenía problemas de salud y de corazón, lo cual causó el ataque que le quitó la vida, la Fiscalía del Condado St. John's en Florida está acusando a Virgilio de haber causado la muerte del oficial. Sí, en pocas palabras, están acusando a Virgilio de quitarle la vida al oficial. Algo que como se pueden imaginar es súper grave y de ser encontrado culpable, Virgilio podría pasar el resto de su vida en prisión. Y pues bueno mi gente, creo que cualquier persona puede reconocer lo injusto que es todo esto. Ya que primero, Virgilio no estaba haciendo nada malo al estar afuera del hotel. Segundo, el arresto de Virgilio fue totalmente incorrecto. Tercero, por más que Virgilio haya resistido, como dice la policía, él no es el culpable de que el oficial tuviera problemas de salud. Ya que fueron esos problemas que llevaron a que el oficial perdiera la vida. Y por último, lo más injusto de todo esto es que desde el incidente que sucedió el 19 de mayo, Virgilio ha estado detenido sin derecho a una fianza. Sí, ya lleva más de siete meses detenido. Y los abogados que lo están representando informan que Virgilio aún no entiende todo lo que está pasando. Ya que además de no conocer el sistema legal de Estados Unidos y no entender el inglés, tampoco entiende mucho español, por lo cual ha sido difícil buscarle traductor. Ya que el idioma principal de Virgilio es el MAM, un idioma indígena de Guatemala. Y casi no hay traductores ni abogados que entienden el MAM. Por lo cual ha sido muy difícil comunicarse con Virgilio y ayudarle a entender todo lo que está sucediendo. Eso dicho, mi gente, es una situación que me parte el corazón y creo que debería estar recibiendo mucho más atención de la que actualmente le están dando. Ya que sin duda alguna es una de las peores injusticias que he visto en mucho tiempo. Pero bueno, mi gente, todo eso dicho, si alguien conoce a la familia de Virgilio o a gente cercana a él, por favor déjenme saber. Quiero ver si hay alguna manera que lo podamos ayudar a él y a su familia en estos momentos tan difíciles. Ya que estos son los tipos de casos que merecen nuestro apoyo. Pero bueno, mi gente, déjenme saber qué opinan ustedes sobre esta situación. Y por favor difundan para que todos conozcan la historia de Virgilio. No nos podemos quedar callados hasta que haya justicia. Pero bueno, mi gente, mientras tanto, cuídense mucho y que Dios los bendiga.